Los 54 emprendedores beneficiados con este programa van a cambiar de forma significativa su estilo de trabajo, pues van a tecnificar algunos pasos para la elaboración de productos lácteos. Yo le agradezco, ¿verdad?, primeramente a Dios, ya que yo he tenido en mente, pues, siempre quise tener ese material, pero no tenía los recursos para obtenerlo. Todos estos protagonistas han venido trabajando de manera artesanal, elaboran sus productos, y ya con este equipamiento, pues, son protagonistas que van a mejorar ellos en sus emprendimientos, van a poder diversificar. Freezers, cocinas, entre otros equipos, son parte del paquete entregado por el Ministerio de la Economía Familiar, que pretende fortalecer estos pequeños negocios. Estas están recibiendo un freezer con capacidad de 100 libras, están recibiendo la descremadora, una descremadora manual, da una cocina con su tanque de gas. En el marco de ese proyecto, de ir mejorando lo que es la agroindustria en nuestro país. Pero y ahora con este nuevo equipo que está entregando el gobierno, se va a ser más favorable para producir mejor el producto. Yo no tenía descremadora y yo hacía lo que es poquito de mantequilla que sacaba, y ahora no, porque ahora con la descremadora yo voy a tener más provecho, pues, de leche y en cuajada y en crema. Los beneficiados además contarán con el acompañamiento técnico, pues se pretende que a mediano plazo puedan evolucionar y desarrollar sus emprendimientos para brindar una mejor oferta al mercado local. Les informó Helen Solís.